Disfrazando con un beso este vacío que se siente Ocultando en el silencio otra mañana indiferente Cada uno caminando en sentido contrario al corazón Te extraño amor Hace tiempo que se vuelve más difícil comprendernos La pasión se está alejando y la ilusión desvaneciendo Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy Donde está aquel corazón que se moría por una mirada Que entre tus brazos solo suspiraba Que le bastaba con una caricia Para curarlo de cualquier herida Que nos faltaba para enamorarnos Convencidos de no separarnos Tú y yo jurábamos y nos creía Que tanto amor hasta nos sobraría ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te quería Y es que tengo tanto miedo de perderte en un instante Que ya no tenga regreso y sea demasiado tarde Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy ¿Dónde está aquel corazón? Que se moría por una mirada Que entre tus brazos solo suspiraba Que le bastaba con una caricia Para curarlo de cualquier herida Que nos faltaba para enamorarnos Y convencidos de no separarnos Tú y yo jurábamos y nos creía Que tanto amor hasta nos sobraría ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te quería Se nos fue pasando el tiempo Sin saber que cada día Se nos olvidó querernos Y era todo en nuestra vida ¿Y en dónde estás? Si te quería ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te quería ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? Si te quería ¿Y en dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te quería ¿Y en dónde estás? 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 Gracias.